¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Troya! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Troya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡ comfortable, Definitely! ¡Gracias! ¡Gracias! No lloro solo por llorar, que a la vida te da por reír Y no se debe decir que sé, que es fácil que resisto decir que no Soleño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte mis pensamientos, a acabar con la boca fe que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes quién es Cuando el tiempo, con su mano blanco, el cabello, sácame lo bello Y los años, que no admiten engaños, nos deben sin pie Estoy pensando No me secas de tu mito, mamita Estoy pensando Confia en ese lado, enviens de ese lado, cuida, 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 cuida Hoy me canto, te ganas para que una vez más Pero mi corazón se quedó, se quedó Se quedó ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Fuegos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bueno! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Otra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra, otra, otra! Sí, sí. Queremos reconocer con un fuerte aplauso al maestro de la orquesta, Jardinson Castrillón, y la embajadora de Garibaldi, Yare Miramontes. ¡Gracias! Queremos obsequiarle a la Orquesta Sinfónica Salsera Juvenil de Cali, por lo cual les pedimos unos minutos en el escenario, y pedirle al excelentísimo embajador de la República de Colombia, José Gabriel Ortiz Robledo, que nos ofrezca unas palabras antes de despedirnos. ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, 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 otra! Después de las palabras, nos acompañará el mariachi monumental de la Unión Mexicana del Mariachi, quiere interpretar a las canciones dedicadas a los niños de la Unión Mexicana Salsera Juvenil de Cali. ¡Aló, aló, aló! Bueno, señores, tranquilos, que va a haber no solamente otras, sino varias más. Pues no me hagan quedar mal aquí con los mexicanos, ustedes gritando ahí. ¡Aplausos! Quiero oír, les voy a pedir un gran favor, quiero oír un muy fuerte grito, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡No, no, no, yo dije fuerte, como hombres! ¿Qué hubo? ¡Como mujeres y como hombres! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ah, ayudaron a las mujeres, ¿no? ¡Y el Viva Colombia a la una, a las dos y a las tres! ¡Viva Colombia! ¡Viva México! Bueno, venga, yo les voy a presentar a mi agregada cultural, a Gina Pérez, que les quiere contar dos reconocimientos que quiere hacerle la Embajada de Colombia a ustedes, y el Distrito Federal a la Orquesta Sinfónica Jovenil Salsera de Cali. En nombre del Gobierno de Colombia queremos dar las gracias al Gobierno del Distrito Federal, a la Delegación Cuauhtémoc, muy especialmente a la Autoridad del Centro Histórico y al Fideicomiso del Centro Histórico, y a la Secretaría de Cultura del DF, sin ellos no hubiera sido posible sacar esto adelante, y especialmente a todos ustedes que vinieron a acompañarnos, al Cuerpo Diplomático y los demás miembros del Gobierno que nos acompañan, también aquí hoy. Allá mis embajadores queridos del Líbano, del Paraguay, del Canadá, de todos los, de Haití, bueno, si se me olvida uno, me excusan, por favor. El reconocimiento que le quiere dar el Distrito al Orquesta Sinfónica. Pues queremos presentar a Raciel González, él es representante de todos los establecimientos, los restaurantes, las cantinas, los salones de baile de la Plaza Garibaldi, es decir, él representa a los ciudadanos de Garibaldi. Raciel, por favor, nos va a hacer el honor de entregarle un reconocimiento a nuestros distinguísimos huéspedes de esta tarde, a la Sinfónica Salsera Cuberín de Cali. Por favor, Raciel. Gracias, buenas tardes, buenas tardes señor embajador, muchísimas gracias. Pues, como nos decían, a nombre de los establecimientos mercantiles de Plaza Garibaldi, de los locatarios del mercado de San Camilito, que estamos aquí abiertos 365 días al año, 24 horas, estamos a su disposición para que siempre vengan a festejar, siempre hay un buen motivo para venir a festejar y más venir a Garibaldi. Gracias, a nombre de todos los establecimientos del mercado, queremos entregar este reconocimiento que dice, reconocimiento a la Orquesta Sinfónica Juvenil Salsera de Cali, como huésped distinguido de Plaza Garibaldi. Me permito que lo reciba el señor embajador, el señor director de nuestra orquesta. Muchísimas gracias por traer esta alegría, por traer la música. Señores, Plaza Garibaldi es con ustedes, que llevan nuestro corazón. Muchas gracias por traer. Bueno, y ahora, ¿a qué se me hizo Gina? Venga para acá, Gina, venga para acá. Cuéntenos este regalazo de este mariachi, para que es un regalo que le han traído a la Orquesta Sinfónica Juvenil Salsera de Cali. ¿Quién nos lo ha traído? Pues embajador, yo preferiría que el doctor Inti Muñoz sea el que presente el regalo, que la autoridad y el compromiso del Centro Histórico y todos los que han apoyado este proyecto sean los que presenten este hermoso regalo para los niños y jóvenes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Salsera de Cali. Gracias por lo del doctor. Pero bueno, por supuesto, a nombre de la Plaza de Garibaldi, del Centro Histórico de la Delegación Cuauhtémoc, de los mariachis de Garibaldi, en esto que es finalmente un gran intercambio cultural, lo que les queremos regalar son unas piezas del mariachi de Garibaldi. Por favor, adelante maestros. ¡Gracias! ¡Gracias!